El peor de los dioses por equipos Comienza Los espartanos van rumbo a la victoria ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No defraudes al Olimpo! ¡Venganza! ¡No defraudes al Olimpo! ¡No defraudes al Olimpo! ¡No defraudes al Olimpo! ¡No defraudes al Olimpo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Faltan 3.000 favores! ¡Suscríbete al canal! ¡Faltan 2.000 favores! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Faltan mil favores! ¡Faltan mil favores! ¡Falta un minuto! ¡Faltan 30 segundos! ¡Faltan 500 favores! ¡Faltan 500 favores! ¡Faltan 4, 3, 2, 1... ¡Faltan 4, 3, 2, 1... ¡Faltan 6, 3, 2, 1...